de México e Hidalgo. Los presidentes municipales de Tizabuja, Hidalgo, Fecama, Jaltenco, Lixlalpan, Tutepec y Torralicla, México. El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y el titular de la Unidad de Planación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. Gracias. Finalmente, con el mayor respeto, invitamos a los presentes permanecer de pie para entonar el himno nacional. ¡Gracias! Bueno, pues, muy, muy buenos días. Nos encontramos aquí desde la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, en el municipio de Tecamac. Acabamos de ver la firma del convenio del acuerdo entre siete municipios y los dos gobernadores del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza y al gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fallez. Este acuerdo es referente a la construcción del nuevo aeropuerto, que se tiene programado ya a iniciar en unos meses, y, pues, escuchamos discursos acerca de la colaboración y el beneficio que va a haber dentro de esta región a raíz de este gran proyecto. Bueno, pues, yo soy Yeya Tapia, esto es Conociendo Más CMX, y nos vemos la próxima.